Música Oye, ya estamos de vuelta acá en Contigo en la Tarde, por favor, miren la belleza. Si puede sacar el GC, señor director, se lo agradecería un millón, porque miren la belleza que tenemos acá a esta hora. Por favor, aprecienla y vean esto maravilloso, pero maravilloso, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bello, bello, bello. Ustedes quieren saber más de esto, de esta artesana que tenemos acá, de esta artesanía maravillosa. Oye, esto sí que está hecho con amor. Sí, mira. Dedicación, esfuerzo. Aquí hay mucho, mucho empuje, mucho empeño, ¿eh? Sí. Mucha garra y mucho amor también. Bien, estamos con Jessica Bendaño, artesana en vellón. Jessica es una emprendedora que trabaja el vellón, o también el fieltro, lana de oveja, obtenida tras la esquila. Comenzó tomando unos cursos hace aproximadamente seis años, donde realizó unos duendes de bosque. Pasó el tiempo y se inscribió en un taller de telar mapuche, donde realizó una hada, la cual la maravilló y con las cuarentenas, por la llegada del COVID, le entregó el tiempo suficiente para trabajar en esta técnica. Perfeccionarse también y tomar más cursos, obviamente. En esta oportunidad, la artesanía peruana, chilena y rusa. Así que un fuerte aplauso para Jessica Bendaño. De verdad que bienvenida te pasaste, Jessica. Están hermosos. Oye, estoy de verdad maravillado con esta artesanía. Y de verdad que yo me haga una pregunta que cómo lograr eso al final, que de verdad que se ve muy, muy difícil. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, está todo hecho con lana de oveja. Para los que no conocen la lana de oveja. Ya. Esta es la lanita de oveja, que esta está lavada y cardada. ¿Esa ya está lista para trabajar? Para trabajar, sí. Ya, perfecto. Esta lana se toma y se trabaja con unas agujas especiales. Estas agujas tienen unas cerditas, unas escamas. Bueno, que no se alcanzan a apreciar a simple vista, pero al tocarlas, tienen unas escamitas. Ah, sí. Y estas escamas van haciendo que la lana se vaya entrelazando. Guau. Y se vaya formando una pieza, una pieza compacta, porque si ustedes ven, la lana es muy maniable, es como algodón. Claro. Exactamente. Pero para lograr un buen resultado tiene que quedar durito. Entonces hay que pinchar mucho para lograr esto. Oye, pero qué maravilloso. Esto lo empezaste, empecemos al principio, esto lo empezaste hace seis años, como dice acá. Claro. Te llamó la atención. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que en la comuna donde yo residía antes, daban talleres, talleres de diferente tipo. Entonces ahí tomé talleres de mosaico, algo de acuarela. Y ahí hice mi primera figura en Bellón, que fue un duende. Ya. Un típico gnomo redondito con gorrito. Y de ahí me lancé tomando más talleres y esas cosas. Qué bonitito. Y ahí, bueno, ahí en el camino te diste cuenta que te encantó esta arte, artesanía. La verdad que me... Ahí te fuiste por un tubo hacia arriba ahí. Sí, lo que pasa es que igual me enamoré de la técnica, porque igual hay que tener mucha dedicación para esto, tener tiempo, ser paciente. Y como yo estaba con crisis de ansiedad, esto me ayudó bastante. Mira qué buena, qué buena. Me imagino que obviamente acá va dedicado acá al amor, tus tiempos, tu alegría, tus problemas. Todo está acá en un conjunto de arte. Bueno, ¿y de dónde sacan la materia prima, Jessica? Bueno, la materia prima la compró a otra artesana, que esquila, lava y tiña la lana, porque esta es la lana cruda y esta la lana ya teñida. Teñida. Ya. ¿En Cauquenes venden al tono? Sí, en Cauquenes, pero yo la compro a una artesana de Longavit. Ah, acá de Longavit. Sí. Qué buena. Así me ahorro limpio. Jessica, ponte tú, es que aquí yo veo unos colores, pero maravillosos, muy lindos. Los colores, ponte tú, te los mandan también junto con la materia prima ya listo o tú acá los procesas con la lana ya llegar y teñirla, como se dice. No, yo compro la lana teñida ya. Teñida ya, perfecto. De hecho, el único color que yo tiño es el color piel. Que lo tiño con té, con café, con cáscara de cebolla, para lograr el color piel. Por ejemplo, la mujer que está allá, la muñeca, ese es un color piel que está teñido con un té. Oye, esta está espectacular. Sí. Este es con tecito. Sí. Está hermoso. Lindo. Mira. Miren los ojitos, el detalle. El detalle. Sí, ya está hecha 100% en Bellona hasta sus ojos. Oye, para... ¿Hacer un recorrido bajo, manchito? Para Navidad te instalaste acá en la plaza. No me invitaron. No, te puedo creer. No, trabajé en la comuna de Longaví los días de Navidad. Ah, ya. Y por el gobierno regional estuvimos por la parte de turismo. Estuve un día acá en la plaza de Linares. Sí. Mira qué huella. ¿Te gusta salir de repente? Bueno, la pandemia estamos recién saliendo de este tema. Pero te gusta salir de todas las ferias, no sé, en Conti, Cauquén, Esparral, Longaví... De hecho, con el gobierno regional recorrimos varias comunas. Estuve en Panimávida, Cureto, acá en Linares. Hay otra comuna más, no la recuerdo. Pero estuvimos en varias comunas de acá de la región del Maduro. Ya, mira qué huella. Esos son los nombres que más me acuerdo porque estoy un poquito nerviosa, entonces... Sí, obviamente. Se me olvidaron algunas cosas. No, tranquila, no voy a decir acá. Yo también te quería comentar... Mira, este, permiso, Paoli. Este también, mira, me encantó. Me trae recuerdo a esta película. Hay una película, ¿está verdad que hay una película? Pero para ellos. Mira este, por favor, Panchito, si puedes, por favor, ayudarnos. A ver, te quiero hacer una pregunta. Este, ponte tú, ¿cuánto demoras en confeccionar esta arte que tenemos acá en este momento? Es que lo que pasa es que con esto de la pandemia se detuvieron las ferias, entonces yo no tomo el tiempo en el cual me demoro. Pero, por lo general, cuando yo hago un duende grande, que en mi página de Instagram sale, a veces yo demoro aproximadamente, en solo hacer una nariz me puedo demorar hasta dos horas. ¿Dos horas en una nariz? Sí, lo que pasa es que igual tú tienes que tomar en cuenta que eso tiene que quedar durito. Tiene que tener una consistencia para que se mantenga en el tiempo. Porque yo, por ejemplo, acá voy a mostrar mi primera muñequita que hice y es como... Fofita. ¿Eso fue la primera? Sí, es que me encantaban las Catrina, entonces empecé haciendo Catrina y esta está como... Se dobla hacia todo el lado, está fofita ella. A ver, déjame tomarla, por favor. Entonces la traje para mostrarla, entonces ustedes pueden comparar la muñeca grande con esa y... ¿A quién le trae recuerdos a esta muñeca? Ya, pero ponganlo en serio, ponganlo en serio. ¿A quién? A mí me trae recuerdos a la película de Coco. Sí, es que es una Catrina. Sí, Catrina se le llama. Mira qué lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y es bien? Sí, lo que pasa es que... Y fue la primera. Sí. A comparación con estas muñecas, estas ya están duritas, están bien conformadas. Esas fueron mis primeros trabajos. Oye, pero igual, ¿no es mala dejarla así como más o menos dócil? Y de repente a los niños igual les gusta como... Que tengan movimiento. Sí, lo que pasa es que al ser más... Blanda, más fofita, pueden entrar polillas. Ah, ya. Se desarma con más facilidad. En cambio, una pieza bien fieltrada que puede durar años. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Esta arte. Oye, Jessica, cuéntanos también, más o menos, cómo nosotros sabemos que lo que es artesanía, por lo menos yo lo tengo súper claro, la artesanía es, aparte de ser un arte, una dedicación, entregarle horas de tu vida y toda tu vida al arte, tiene que tener una recompensa que tiene que ser valores, ¿ya? Y el arte se paga, ¿ya? Entonces, para mí, por ejemplo, yo siempre he dicho, si te piden, no sé, por una cuchara de palo quizás te piden, un ejemplo, no sé, tres mil pesos, uno tiene que pagarlo porque detrás de esa cuchara de palo que tú ves, hay un trabajo, un sacrificio, noche de trabajo, día entero de trabajo, muchas cucharas que se hizo en el artesano. Entonces, ¿qué es lo que voy con esto? ¿Cuáles son los valores que podemos encontrar acá en esto? O valores desde el más pequeño a lo más alto. Bueno, referente a los valores es como muy relativo. Ya. Porque igual a mí me ha costado mucho ganarme un espacio dentro de la artesanía porque la gente no sabe la cantidad de trabajo que hay detrás de cada una de estas piezas. Por eso estaba mencionando lo anterior. Por ejemplo, la anciana que está allá, esa yo en feria, yo hago duendes de ese tamaño, yo los vendo a 50 mil pesos. Ya. A 50. Pero yo encuentro que es poco el precio a la calidad y el trabajo que hay detrás. Sí, porque de repente la gente no se da cuenta de ese otro lado, del esfuerzo y el sacrificio que hay ahí. Tienen que pensar que yo trabajo con esto, que es, yo tengo que endurecer esto, tallarlo, es como tallar la madera para llegar a formar un rostro como ese. Guau. Imagínate. No, sí, yo por lo menos sé que hay un trabajo gigantesco acá y por lo mismo vale lo que vale. Claro, pero ya hay gente que está valorando lo hecho a mano, lo artesanal, porque uno al comprar algo hecho a mano, yo puedo tratar de hacer otro árbol igual a este, pero jamás me va a quedar igual. Me va a quedar parecido, pero igual no. Esa es la diferencia de hacer algo a mano, que una pieza nunca es igual a la otra. De hecho, yo traje varios vikingos, una ovejita, y si tú las ves en tamaño, en color, en forma, ninguna es igual a la otra. Permiso. Se pueden parecer, pero no son iguales. Independiente del color que tenga, no son iguales. Qué linda la, ¿está una hada? ¿Una hada o no? No, no, una bailarina. Una bailarina, sí. Oye, ponte tú, que te iba a preguntar también, que lo tenía acá en el tintero, se me fue, se me fue la onda donde me quedé pegado con la bailarina. Oye, pero es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer con el vellón. Sí, ahora, eso, para allá mismo voy. Ahora me acordé. Acá hay materiales que son, podríamos decir, todo reutilizado. Porque mira, porque cuando se va a la esquizla, bueno, para la gente que no sepa, la esquizla es la ovejita que se le corta el pelo. Sí. Se le corta el pelito, es como nosotros mismos se le corta el pelo, pero aquí el pelo viene, no se bota, se recicla, se lava, y llega eso que tienes tú allá, es la manita, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es el nombre, cómo se llama eso allá? Bellón. El vellón, claro. Este está lavado y cargado, pasa por una cargadora y queda así en cinta. Exacto. Como le llamamos nosotros. Entonces, claro, partamos de esa base, que ya hay un, ahí estamos, llamémoslo, reciclando la lana de la ovejita, y después ya se van teñiendo con maderas o cáscaras o de repente las mismas hojas de árboles. Sí, lo que pasa es que hay otras artesanas que teñen con anilinas y otras teñen con productos naturales. Eso. Por ejemplo, este color solamente se logra teñido a través de anilina, porque no lo vas a conseguir con un producto natural. Imagínate, te parece que en una feria una vez me puse a conversar con una señora igual, y ahí me comentaba algo que, claro, se usaban diferentes como, no son hierbas, bueno, es lo mismo, son como hojitas de diferentes árboles. Hay personas que teñen con hojas de, ¿cómo se llama esta? De eucalipto, cáscara de cebolla, hay un sinfín de hierbas. No, sí, mucho, hay mucho, sí. Bueno, con los que se logran los tonos más lilas, más morados, rojos son con la chinchilla, que es este bichito que crece en los cactus, que es plaga. Mira. Eso lo sacan, bueno, lo hacen, criaderos lo sacan y con eso uno logra los tonos lilas, morados. Imagínate. Sí. Imagínate, entonces, claro, ahí está viendo que aquí todo este producto final, viene un trabajo desde que se cría la ovejita con el pelo, que tiene que pasar igual, harto rato para que tenga harto pelito, pelaje, para poder cortarle su pelo. De hecho, yo la madera con la que trabajo es solo roble. Mira, imagínate, roble. Es roble reciclado de la comuna de Lonquimay, lo pido a una artesana que trabaja allá. Mira qué buena, o sea. De hecho, cuando nevó mucho el Lonquimay no tenía materia prima, así que empecé a trabajar con marcos de pino. Me imagino. Entonces allá mi bailarina es la única que queda con marquitos de pino. Oh, ahí va quedando ese recuerdo. Ese es cuando estuvimos escasa de materia prima. Ya. Oye, lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué es lo que se viene más adelante con todo esto de artesanía? ¿Va a empezar a salir ya feria ahora? Creo que van a empezar a haber más feria y todo eso. Más movimiento. Sí, lo ideal sería eso. De hecho, ya vamos a tener feria ahora en la comuna de Longaví los días de Semana Santa. Mira, pasa el dato, va a pasar el dato. Sí, va a ser, no recuerdo bien la fecha, pero son cuatro días desde el día viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que 17, 18, 19, algo así. Súper, para que la gente ahí se informe y vaya y compre. Mira qué buena. Sí, porque eso es importante, estáis pasando el datito donde van a estar las ferias para que la gente también sepa y vaya. Y tal, redes sociales también tenemos ahí. Sí, ahí están pasando redes sociales ahí abajito, ¿verdad? Tenemos el correo y... No, tenemos el Instagram, perdón. Sí, Instagram. Sí. Hecho a mano con Ayun, ¿cierto? Sí. Ya, y el WhatsApp ahí sale abajito. Más 5, 6, 9, 9, 9, 39, 33, 140. Exacto, 140. Así que yo igual subí una historia en el Instagram, así que te etiqueté para que también la gente vaya agregándote y conociéndote más profundamente en el arte y todas las cosas que haces. Por casualidad, así como por saber, si te mandan a hacer como algo en especial, ¿lo haces también? Sí, de hecho tengo... Bueno, uno conoce mucha gente en feria. Me imagino. A mí me gusta mucho eso, conversar con la gente, porque le interesa mucho esto. Entonces uno le explica el proceso que tiene. Ya. Y en esa explicación sale, ¿y si usted me puede hacer esto, si yo le encargo esto? Sí, sí, sí lo hago. De hecho, he hecho muchos encargos, sobre todo para cumpleaños, fechas importantes. ¿Qué quieren mandar a hacer alguna figura en especial? Qué lindo. Oye, sí, encuentro que el vellón es tan hermoso y queda tan lindo. Yo tengo un telar que es con el vellón. ¿Ya? Y soy yo, mi falsa. No, ¿en serio? Sí, porque la tengo en la casa. Sí, se pueden hacer. ¡Mich! Se pueden hacer cosas bonitas. No, hay un trabajo que encuentro que el vellón es como algo tan delicado. Y aparte yo siento que todos los trabajos que son como a mano tienen una energía especial. Sí. Y como que al tenerlo en casa como que... Te llena. Te llena. Te llena llena de energía en la casa. Por lo general, uno carga de su propia energía la figura que está haciendo. Uno la intenciona. Claro. Por ejemplo, yo hago duendes de bosque y lo intenciono siempre con eso, como duendes buscadores, duendes que cultivan, que crean, que son para la abundancia. ¡Qué lindo! De hecho, en mi Instagram creo que tengo dos duendes publicados porque antes no sacaba foto a mis trabajos. ¿En serio? No publicaba, entonces... Ahora las redes sociales son muy buenas. Muestras tú tu trabajo, todo. Sí, lo que pasa es que igual me costó un poco... Interioreciarte con el tema de las comunicaciones. Sí, lo que pasa es que como uno no nació en la era de la tecnología, entonces como que a veces queda un poquito obsoleta, no sabe, se complica todo. Pero de poquito. Sí. Ahí nos faltan realmente los hijos, las familias, los amigos, las amigas que van ahí también. Sí, de hecho la hija es la que siempre ella me está apoyando y me ayuda en mis redes sociales. ¿No ves? Y ha sido un buen apoyo. Sí. Sí, ahí sale al mundo. Sí, pues es verdad. Sí, a mí lo que me interesa igual es como aumentar un poco de seguidores porque igual tengo poquito. Ya. Acá yo me he dado cuenta que más la juventud ocupa Instagram. Sí, sí. La gente mayor... Facebook, la gente adulta ocupa alto Facebook. Sí. Sí. Mucho. Yo diría que la mayoría de la gente adulta está full Facebook. Sí. Pero mi hija me dice que lo full es Instagram, que allá tengo que llegar. Sí, allá hay. Sí, no, sí también. Si no, si todas las plataformas son power, todas, todas, todas. Lo importante es que tú subas tu trabajo constantemente, lo que vayas haciendo, haciendo también, o de repente acepta un video explicativo. Lo mismo, mira esto, se trata de esto, esto en, no sé, tres minutos, dos minutos, o en un minuto de repente. Esto mismo que estábamos hablando lo podrías subir también. Lo resumen, sí. Sí. ¿Este? Sí, de hecho también va a entrevista la puedes subir. Sí. Ah, ya lo voy a hacer entonces. Así que es genial. Oye, Jessica, ¿qué más nos puedes contar de que se te va llegando por ahí en el tintero sobre toda esta artesanía hermosa? Bueno, que ahora último estoy comenzando a dar talleres. Ah, súper. Mira, es bastante. Empecé dando talleres solamente a una persona, pero ahora ya voy a empezar con grupos, por si a alguien le interesa tomar talleres. Mucha gente ahora, cuando estuve en la FLAP, me preguntó por talleres y dije que sí, que iba a comenzar a dar. A impartir, ya. Sí, iba a impartir talleres, sí. ¿Cuáles serían los horarios? Es que eso se conversa en el momento, porque tiene que ser un horario igual que me acomode a mí y a las personas que van a tomar el consejo. ¿Y el curso lo vas a hacer online o presencial? No, presencial prefiero yo que sea. Ya. Súper. Qué bueno. Lo que pasa es que cuando la gente recién comienza en esto, tiene que ser presencial, porque si no, no entiende. Es que las manos son las que se trabaja ahí. Sí, con manos. Sí, tiene que ser presencial. Me imagino, claro, que vas a agendar horas, horas, días para cada persona que se le interese el curso de mano. Sí. Y así va ordenadita con cada persona. Sí, 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 si de eso se trata, igual organizarse con los horarios y ver además las capacidades que tiene cada persona para aprender, porque todas las personas no aprenden con la misma rapidez. Exacto. Mira qué buena, qué interesante. Sí. A mí me encanta el mundo de la artesanía, de verdad. Todo lo que llega acá y esa artesanía, de verdad que a mí me fascina, me encanta mucho. A mí igual. Ver, tocar, ver cada detalle. A mí, yo soy muy detallista, como que me fijo en los detallitos. De hecho, yo todavía sigo tomando cursos. Eso es bueno, pues seguirse perfeccionando siempre. Sí, yo siempre, porque en esto, bueno, como en todo, uno nunca termina de aprender. Exacto. Es verdad. Mira qué bueno, qué bueno. Bueno, algún saludo que quieras enviar a tu gente, seguidores, a tus clientes también. Un saludo. Bueno, bueno, no solamente un saludo, sino que como un pequeño mensaje decir que empiecen a valorar la artesanía, que no se vayan al costo, sino que piensen en el trabajo que hay detrás de cada pieza que van a llevar y que van a llevar un producto que es único y no va a haber otra copia igual que eso. Y ojalá me sigan en mis redes sociales y me den sus corazones, sus likes a mis publicaciones, que eso a mí igual me ayuda mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Jessica, ¿sabes qué? Se me estaba quedando algo en el tintero por acá. Y acá en la última parte de la presentación tuya que le hicimos al principio, y claro, hablábamos de artesanía peruana, chilena y rusa, ¿cierto? Que tú has tomado... Talleres, sí. Talleres. Sí, talleres con profesores o... Eso. Peruanos. Eso. Sí. Aquí es lo que voy con la pregunta. En los talleres, ¿cuál lo has notado tú que ha sido la diferencia en general, en todo lo que te digas, artesanía, lo que te digas tú, entre la peruana y la rusa? Y la chilena, obviamente, que es de nosotros. Lo que pasa es que yo tengo un profesor... Se diferencia mucho. Lo que pasa es que el profesor que yo trabajo, que es peruano, que voy a pasar el dato, es Alianza Artesanal, él trabaja todo con medida. Ya. Él trabaja todo a medida. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, él va a decir, esto mide 5 y que tiene que quedar la pelotita de 5. Es como más metódico. En cambio, la maestra rusa trabaja con pesaje, pesaro. Ya, mira, ahí ya hay una diferencia. Ella dice, para esto vamos a ocupar 5 gramos. Entonces, yo tengo que medir los 5 gramos y hacer la figura con lo que ella está diciendo para que me quede igual. Ya. Sí. Ahí van las diferencias. Sí, además, las rusas nos llevan años lejos de lo que es fieltro. ¿En serio? ¿Tan así? Sí, trabajan precioso. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Trabajan muy lindo. ¿En qué lugar posicionas... Te voy a colocar en aprieto. ¿En qué lugar posicionas a la artesanía chilena dentro de la peruana y la rusa? ¿Del 1 al 3? No, me quedo con la rusa. Ya. Sí. Primer lugar. Sí. Lejos. Pero los chilenos no nos quedamos atrás, ¿ah? Por lo general, bueno, cuando uno compara... Porque en muchos países trabajan el vellón, pero lo dejan muy peludo, mucho pelo. Mucha pelusa. Y lo ideal es que quede bien fieltrado para que no se note el pelo ni el hoyo que deja la aguja cuando uno trabaja. Ya. Entonces, los chilenos cada día hemos ido mejorando, más igual la técnica. Yo conozco muchas artesanas que trabajan precioso y ojalá que cuando vean mi entrevista, un saludito a ellas, porque igual he tomado talleres con varias maestras chilenas. Qué buena, ¿no? Acá tenemos una excelencia de artesanía, de verdad que sí. Bueno, todo lo que vemos en artesanos acá, es maravilloso. Y de verdad que tenemos que aprender, los mismos chilenos nosotros, a apreciar aún más nuestros artesanos, artesanas y artesanía en general de nuestro país. Porque vienen turistas de afuera y los aprecian mil veces más que nosotros acá mismo. Entonces, ahí uno tiene que decir, chuta, aquí algo estamos haciendo quizás mal. Un regalito para cumpleaños, para algo así. Estas cosas son maravillosas. De hecho, el extranjero valora mucho la artesanía en lana. Para ellos es una novedad, porque dicen, ¿cómo de pelo sale esto? Eso, eso. Y aparte, sumala eso, que aquí hay mucho punto o valor agregado en cada cosa. Sumale que también son piezas únicas. No es como un retail, que te hacen mil, un millón, dos millones de, no sé, una ovejita, no. Acá cada pieza es única que no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Eso es lo bueno. Bueno, recordemos entonces, ¿los talleres para qué edad vendrían siendo? ¿Para cualquier edad o cierto tipo de edad? Yo, la alumna más chiquitita que tenía, bueno, me sigue a todas las ferias que voy. ¡Ay, qué tío! De como los cinco años. Ahora ya tiene siete, ya entró a estudiar. Ella sí, ella desde chiquitita y toma su aguja y trabaja muy bien. Mira qué buena. Sí. Buen dato, ¿verdad? Para todos nosotros que somos padres. Sí. Insertar a los más pequeños en el mundo de artesanía. Y también, bueno, edad hasta adultos mayores, adultos. De hecho, los adultos mayores toman muchos talleres de fieltro, les gusta mucho. Qué buena. En una de esas, podríais también, más adelante, cuando ya tengamos quizás menos protocolo, van a saber tú del COVID este, ir a hacer cursos, talleres a centros de adultos mayores. Sí, encantaría igual hacer eso, sí. ¿Sería re entretenido? O hacer también en los colegios, ahora que los niños están con tanta agresividad, a lo mejor sería bueno no trabajar sus habilidades blandas. Lo que pasa es que cuando tú trabajas el fieltro, trabaja igual tu paciencia. Sí, pa, imagínate. Sí, porque aquí tienes que tener mucha paciencia. Sería importante que acá en los colegios de Linares, alrededores, también lleváramos esto. Incluyan, incluyan. Infulcar a los niños a realizar este tipo de actividades tan hermosas. Sí. A mí me gustaría. Yo también haría lo mismo. Sí. Créeme que sí. Creo que es una excelente idea, así que si alguien por ahí no está viendo. Sí. Si fuese director, ¿qué entonces sería eso? Sí, yo lo haría, yo lo haría. De verdad que sí. Hace mucha falta. Sí. Bueno, recordar entonces redes sociales que tenemos aquí abajito, acá en Instagram. Sí, para que le agreguen y le encarguen sus trabajitos. Sí, y si quiere usted mandar algo especial, también lo puede conversar con otra amiga y así. Sí, Para el día de la madre que viene. Se viene el día de la madre. Sí, sí. Acuérdense que se viene el día de la madre, después se viene el día del niño, después se viene el día del papá y así sucesivamente, ¿ya? Sí, Bueno, le agradezco por la invitación. Debo confesar que estaba muy, muy nerviosa. No, sí. No pasó nada. Acá es como estar en el línea de una casa de invitados. Sí, estaba muy nerviosa, pero... No faltó el mate nomás. Sí. Nos faltó el puro mate para conversar más extendido. Así que, gracias por la invitación. Lo invito a todas las personas que vean la entrevista a seguirme en redes sociales, en mi Instagram, que es hecho a mano con Ayun. Hecho Ayun significa amor. Así que está todo hecho con amor. Mira, por eso se llama Ayun. Mira, yo no tenía idea. Es que Ayun es palabra... Hecho a mano con amor. Sí, Ayun es amor en mapuche. Sí. Claro que le faltan las comitas arriba de la U, pero... Sí, pero se entiende. Se entiende, sí. Sí. Ya. Entonces ahora, en vez de decir de repente quiero hacerlo con amor, quiero hacerlo con Ayun. Claro, hagamos el Ayun. Hagamos el Ayun. Exacto. Mira, bien, súper bien. Hoy con este aplauso lleno de energía y de bendiciones despedimos a nuestra artesana Jessica Bendaño que nos vino a mostrar toda esta artesanía maravillosa, maravillosa en este Contigo en la Tarde. Así que ya lo saben, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial mientras nosotros nos vamos a sacar unas fotos que vamos a subir siempre al Instagram. Con todos los invitados nos sacamos fotos. Siempre. Y las subimos a nuestro Instagram para que ustedes ahí también la sigan, claro, y la etiquetamos y todo lo que conlleva eso. Así que eso, no se despeguen las pantallas. Ya volvemos con más información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!